Yo me bajé la aplicación hace unos seis meses, que tuve conocimiento de que había este tipo de aplicaciones. Me bajé y me pareció súper interesante el contenido. Lo que me impactó más fue los tipos de test. O sea, el hecho del test, soy violenta o sufro de violencia. Entonces eso me agradó porque a veces uno también no se da cuenta que puede tener estas conductas violentas. Y gracias al test detectas eso. Y en cambio si sufres violencia, detectas los primeros signos de violencia. Y después ver los contactos, ver el apoyo, la opción esta de llamar al 911 camuflado me parece súper bueno. Poner los contactos y escoger el mensaje breve, porque me supongo que en esos momentos de agresión uno no tiene tiempo y la aplicación ayuda magnífico para eso. Los testimonios me gustaron. Los dos testimonios me agradaron bastante. La otra era esto si busco o buscas apoyo. Que también me pareció el contenido súper aceptable para la situación de esto de las mujeres. Y eso, o sea, es una muy buena iniciativa que tienen. Es una aplicación con un muy buen propósito. Con un propósito muy noble. Y me parece increíble que haya ese tipo de aplicaciones. Porque a veces una puede sufrir violencia o la amiga, la hermana, lo que sea. Y que tengas una aplicación así de emergencia tan rápido en los celulares y coger y llamar de una. Me parece súper bueno. Me parece súper bueno.